RD Éxito, episodio 414. El cliente ideal, lo que quiere es que hables de lo que a él le interesa, de lo que a él le ocurre, de cómo puedes tú ayudarle, no de tu curso, no, cómo puede tu curso ayudarle a él. Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Receta del Éxito. Regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Mila Coco desde Valencia, España. Mila, ¿lista para la parrilla? Lista para la parrilla. Qué bueno. Mila Coco es copywriter, especializada en copywriting para embudos de venta. Mila ayuda a otros freelance, emprendedores y empresas a mejorar sus textos para captar clientes sin quebrarse la cabeza. Su trabajo consiste en redactar textos que sepan comunicar todo el valor de sus productos para su web, creando funnels o embudos que conviertan y automaticen el proceso de venta. ¡Wow! ¡Qué relevante! Mila, bienvenida a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos algo curioso, algo que la mayoría de la gente no sepa de Mila, de la persona. Queremos conocerte un poquito más hoy. Bueno, genial, Alex. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo encantada de estar aquí. Cosas que no se sepa de mí. Bueno, tampoco es que tenga aquí una vida que digas, ¡guau! ¡Qué interesante! Pero bueno, podría decirse que yo nací en Holanda, cosa que poca gente sabe. Y más porque cualquier persona que me vea, pues diría, oye, eres morena, tienes los ojos marrones, no sé, holandesa, como que no te pega mucho, ¿no? Pero bueno, yo nací en Amsterdam, plena ciudad. Y bueno, mis padres, mi madre es española, pero mi padre es holandés. Entonces, cuando yo tenía cinco años, mis padres decidieron mudarse a España, a plena sierra de Andújar, en Jaén, al sur. Y bueno, pues lo dejamos todo atrás. Hicieron ese mega cambio, ¿no? De ciudad a capital, a irse a vivir a la naturaleza. Y bueno, pues desde muy pequeñita yo empecé a ayudar porque montaron un negocio de casa rural. Y desde muy pequeñita, pues yo ya empecé a trabajar, a ayudarles. Y la verdad es que eso a mí me enseñó mucho lo que es el valor del trabajo, ¿no? El esfuerzo, el que si quieres conseguir resultados, pues que tienes que trabajar mucho, ¿no? Mis padres eso me lo enseñaron desde muy pequeña. Después de eso yo estudié periodismo en la universidad. Acabé la carrera sin saber muy bien qué hacer porque entré a la carrera con una idea muy romántica, pero luego la realidad laboral del periodismo es muy distinta. Y yo no tenía esa vocación de, oye, quiero, voy a trabajar para un periódico o lo que sea. Trabajar 12 horas al día, fines de semana, festivos. Y luego cobrar una miseria e ir básicamente de rueda de prensa en rueda de prensa para transcribir lo que decía el político de turno, ¿no? Yo sabía que eso no lo quería, que no lo quería hacer, que no iba conmigo. Entré un poco en una época de no sé qué hacer con mi vida, no estoy como muy perdida. Igual fue bastante duro. Sí que recuerdo que fue bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, yo empecé a formarme, hice todo tipo de cursos, me gasté casi todo mi dinero. Y al final pues sí con el marketing online, me gustó. Dije, bueno, voy a enfocarme en esto, no voy a ser tan cabra loca y voy a tirar por aquí. Y fue un poco ahí donde conocí pues el copy, el tema de los embudos. Hoy en día esto de escribir es un arte y, bueno, obviamente tú dominas esto y enseñas y ayudas a tanta gente, a tantas empresas. Poner las palabras en un orden específico, con un sentido específico para que causen un resultado preciso. Es un arte, ¿no? Es como hacer una pintura. Tiene que tener ciertas cosas especiales para que llegue y para que en efecto venda. Y estoy seguro que apenas estamos empezando, pero estoy seguro que muchísima gente va a quedar impactada por la información de cómo crear, cómo hacer un contenido que en efecto convierta, ¿verdad? Para aquellos que están entrando ahorita en el mundo digital, con cursos, con contenidos, con servicios, con productos, es importante y sobre todo en la parte de los embudos. Te pregunto, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedora de este momento, en lo que hago es esta. Esta es mi mayor fortaleza. ¿Cuál sería? Pues mira, yo diría que creo que es algo que poca gente tiene, o por lo menos yo lo veo poco, es que se me da bastante bien trabajar bajo presión. Soy muy resolutiva, ¿no? Es lo que he aprendido desde pequeña, ¿no? Tira para adelante y las cosas tienen que salir. Y la verdad es que después de trabajar en tantos lanzamientos con clientes, lanzamientos de cursos, infoproductos y tal, claro, tienes las fechas de entrega siempre al cuello, ¿no? Tienes poquísimo tiempo de margen, de maniobra, para sacar el copy, sacar los textos. Tienes que resolver, tienes que tirar, bueno, pues hacia adelante. Ahora, fíjate, para aquellas personas que están empezando en su negocio, o que ya están empezando a crear contenidos o textos para su publicidad por Facebook Ads o Instagram Ads, y creando los textos que van en los embudos, en todas estas páginas de venta y todo esto. Algo que tú veas que la mayoría de la gente, o que mucha gente está haciendo, que no debería hacer, ¿verdad? A la hora de escribir. Y algo que tú quisieras que la gente empiece a hacer, que deberían empezar a hacer en esto del copywriting. ¿Podrías comentarnos esos dos tips claves para llevarnos de ti hoy? Pues mira, algo que la gente hace mucho, y es normal, porque claro, no todo el mundo sabe las técnicas del copy, es a la hora de escribir su web o cualquier texto en general, es hablar siempre desde un enfoque de lo que le interesa a él mismo, a la persona que lo está escribiendo, y no a la persona que le va a leer, ¿no? Claro, y eso al final, pues si tú escribes sobre lo bonito que es tu curso, sobre lo súper interesante que es tu negocio, o la oferta que acabas de lanzar, eso al lector, a tu cliente ideal, no le interesa. El cliente ideal lo que quiere es que hables de lo que a él le interesa, de lo que a él le ocurre, de cómo puedes tú ayudarle. No es tu curso, no, ¿cómo puede tu curso ayudarle a él? Y eso, claro, eso se consigue solo pues si investigas bien a tu cliente, y bueno, que es al final todo el tema del copy, ¿no? Saber muy bien quién es tu cliente, cómo tienes que escribirle para conectar con él, y al final que convierta, ¿no? Porque ese es el objetivo final. Eso por ahí. Y más cosas que me gustaría que la gente hiciese. Pues mira, yo lo que he hecho mucho en falta, es que sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Es que no hay voz, es como que los textos son siempre muy neutros. O sea, coges un texto, coges dos empresas del mismo sector, coges de la empresa A ese texto, y se lo pegas a la empresa B, y da igual, porque es que como es un texto tan neutral, tan sin chicha, digamos, sin ningún... No se ve a quién está detrás del texto, ¿no? Son como, bueno, textos muy sin voz propia, ¿no? Entonces sí que me gustaría ver que las empresas se atrevan un poco más a ser ellas mismas, ¿no? A diferenciarse un poco, y a no ser siempre tan políticamente correctas, y es que hay que escribir las cosas así, súper sosas y súper serias. Eso al final luego nadie se lo lee, porque es muy aburrido, ¿no? Entonces sí que me gustaría ver un poco a que las empresas, oye, pues, empiecen a mostrarse un poco más, bueno, su personalidad. Su personalidad. Qué interesante. ¿Y por qué nos cuesta tanto ser nosotros mismos, tener, impregnarle nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, de reír, de decir las ideas, siendo este un aspecto que atrae tanto a la gente y que conecta de verdad, ¿verdad? Porque si yo te digo ahora mismo, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta el espagueti al burro, porque es mantequilla, o sea, espaguetis con mantequilla derretida y queso rallado y qué sabroso, eso lo comíamos mucho en casa, ¿no? En vez de decir, bueno, es que la langosta, el termidor y todo, este tipo de cosas que muchas veces nos ponemos en el traje de otra persona para lucir de cierta forma y también lo hacemos a la hora de escribir, ¿verdad? Que se escuche correcto y no significa que haya que escribir incorrectamente, sino que escribir como tú dirías las cosas, ¿verdad? Como que es una persona de verdad. Es lo que logro captar de todo lo que me dices ahora mismo con esto de la identidad en el mensaje que escribe tu página web o los mensajes de venta, los embudos de venta. Ahora, cuéntanos un poquito, Mila, de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente? ¿Quién es tu cliente perfecto? El que más se puede beneficiar, el perfil de la persona, que más se puede beneficiar con lo que enseñas, con lo que compartes. ¿Y cómo generas ingresos hoy? Pues mira, yo trabajo sobre todo con clientes que venden infoproductos, es decir, que venden cursos. También tengo clientes que venden servicios, pero bueno, es todo clientes que trabajan en el mundo online y que venden a través de internet. No tengo un sector definido porque me llegan todo tipo de clientes, desde he trabajado en sectores, desde el tarot, hasta programación para máquinas industriales, o sea, sectores muy variopintos. Eso por ahí, digamos, ese es como el mayor cliente que me lleva. Pues a día de hoy genero ingresos, sobre todo a través de servicios. Es decir, a mí me llega un cliente y me dice, mira, quiero vender este curso, o ya tengo un funnel montado, pero no me está funcionando, por lo que sea. Entonces yo estudio un poco, veo y analizo qué es lo que hay. A raíz de ahí planteo como una estrategia y bueno, pues ya vamos trabajando un poco pues el copy, la parte de los embudos, cómo enfocarlo y tal. Depende mucho de cada cliente, ¿no? Entonces la mayor partida de ingresos viene de los servicios. Y ahora estoy empezando sobre todo a darle caña al tema de la formación, a vender cursos. De hecho, acabo de sacar un curso sobre email marketing y bueno, este año lo quiero un poco enfocar a eso, ¿no? A que no todo dependa de servicios porque desgasta mucho y depende al 100% de mí. Entonces, aunque tengo equipo y tal, pero siempre pasa por mí. Entonces sí que estoy intentando darle más caña al tema de los cursos, ¿no? También para intentar tener esa diversificación de ingresos. Exacto, exacto. Ahora, ¿cómo fue que decidiste dedicarte a esto? O sea, ¿algún momento, ajá, que tú hayas dicho oye, mira, se me da mucho esto de la escritura, pero ¿en qué momento le dijiste sí, que nos cuentes esa historia? Estabas a lo mejor en Valencia, en alguna parte de Valencia en particular o fue a las 3 de la mañana que te despertaste. Oye, sí, por aquí es que me voy a ir. Cuéntanos esa historia, cuéntanos ese suceso. ¿Qué pasó? Fue realmente como una continuación, natural de cosas que me fueron ocurriendo. Como he dicho antes, yo empecé a estudiar todo tipo de cursos. Lo bueno de los cursos es que aparte de formarte, te da acceso a cierto tipo de personas y es ahí cuando empiezas a conocer a gente interesante que te puede dar, pues oye, oportunidades laborales con las que podéis colaborar o pueden salir cosas interesantes. a través de ir haciendo trabajitos, al final vi que lo que más me gustaba era el copy y el tema de los enmudos y que me llegaban clientes por ahí. Pero yo no tenía para nada idea de emprender, yo no quería emprender, yo quería encontrar un trabajo por cuenta ajena, por necesidad, porque no encontraba trabajo en ningún lado. empecé a hacer trabajos por aquí y por allá, pues lo típico. Y fue así como me di cuenta de esto es lo que me gusta, ¿no? El mayor reto, una vez que dijiste, bueno, voy a empezar a hacerlo de esta manera, ¿cuál fue la dificultad más grande que te conseguiste en el camino para en efecto empezar a hacer esto que estás haciendo? ¿Cuál fue mientras empezabas este negocio? Yo creo que lidiar conmigo misma, porque es que cuando emprendes es como una batalla, un combate contra ti mismo todo el rato, ¿no? En el camino del emprendedor vas aprendiendo a base de caídas y tienes que ir aprendiendo a marchas forzadas, porque sucede todo muy rápido y tienes que actuar y reaccionar de forma muy veloz. Luchar conmigo misma, esa vocecita también interna que tienes continuamente, de luchar contra muchos miedos, ¿no? Muchos miedos, sí. internos, porque da mucho miedo emprender, es como me enfrento yo sola a un mundo que desconozco, nunca te sientes al principio lo suficientemente formado, entonces, bueno, yo creo que eres su propio jefe, que está muy bien, pero al principio eres el peor jefe imposible, porque te auto explotas, nunca nada te parece bien y es complicado, yo creo que para mí ese fue el mayor reto. ¿Y cuál crees que fue la mayor lección que te quedó de ese tiempo, del empezar a emprender, cuál fue la mayor lección que te quedó? La regla de las tres P's, para mí son cuatro P's, porque le he añadido una P más, pero bueno, es pasión, persistencia, paciencia y la cuarta P, que es perspectiva, ¿no? Entonces, pasión, para mí es, no podría imaginarme el trabajar en algo que no me guste, que no me motive, no tiene sentido trabajar en algo que no te guste, ¿no? Es fuente de, de mucha infelicidad, creo yo. Luego, persistencia, si quieres conseguir resultados, tienes que persistir, tienes que seguir trabajando, si no te sale a la primera, te saldrá a la segunda, a la tercera, da igual, luego paciencia, tranquilo, los resultados, no van a llegar de la noche a la mañana, esto es, una carrera de largo fondo, y luego el tema de la perspectiva, sobre todo porque, cuando emprendes, entras como en una especie de agujero negro, intertemporal, que es, trabajo, 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 todos los santos días, y no veo resultados, ¿no? Es como, me siento siempre estancado, entonces es importante también, tener perspectiva, salirte de ese bosque, y ver las cosas desde arriba, ¿no? De sí, sí que estás consiguiendo cosas, lo que pasa que, a un ritmo, pues, normal, no al ritmo que tú quieres, a lo mejor, pero a un ritmo normal. Ahora, ¿recuerdas un momento, un logro, que te haya puesto, la sonrisa de oreja a oreja, desde que estás en este negocio, en tu negocio, algo que quieras compartir, se te dio, un reconocimiento, qué sé yo, o una campaña, alguien que te dio, un feedback espectacular, algún momento, que te haya puesto, esa sonrisa de oreja a oreja, ¿qué pasó? Lo último, que he conseguido, es, bueno, acabo de lanzar, mi curso de email marketing, y, he hecho una, una beta, una preventa, es decir, viendo antes de que esté, todavía creado, saqué 15 plazas, sin tener ni idea, de si se iba a vender o no, tengo lista de suscriptores, pero es relativamente pequeña, tampoco la tenía especialmente activa, y bueno, se vendió en apenas unos días, esas 15 plazas, entonces, bueno, pues en momentos así, sí que dices, wow, todo el trabajo que he hecho, ¿no? Pues, oye, ha merecido la pena. Qué sabroso eso, ¿verdad? Qué sabroso. Hablando de sabroso, ¿te gusta el picante? En su justa medida. En su justa medida. Ok, pon la medida justa allí, porque ahora viene, la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast, y llénate de inspiración los 7 días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas, o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Mila, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos de que quede bien, pero la verdad es que eso no funciona. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad como emprendedora? ¿Cuál es ese lado que no se te da muy bien? Todo lo que tenga que ver con números, finanzas, facturas, todo eso lo tengo delegado porque yo soy un desastre. Una persona que sea un referente tuyo, que admires, que te guste lo que estás haciendo, ¿y por qué? Yo diría mis padres. Suena muy típico, pero bueno, es que para mí fueron esos primeros emprendedores que me enseñaron la manera de trabajar y de conseguir las cosas y bueno, estaré siempre agradecida por todo lo que he aprendido de ellos. ¿Una aplicación o una herramienta que uses, que tengas en tu celular o en tu computadora, que te ayude mucho a lo que haces tanto en tu negocio o en la escritura, que sea de tus favoritas y que quieras recomendar a gente de éxito? Yo la que más uso es Toggle porque te sirve para medir el tiempo, cualquier tarea, cualquier cosa y yo ya lo tengo como un automatismo, ¿no? Me pongo a trabajar y pongo el Toggle. De hecho, ahora mismo tengo el Toggle puesto porque es como un Toggle, ¿no? No puedo trabajar si no tengo el Toggle. El Toggle. Y para aquellos que no conocen el Toggle, ¿es una aplicación, lo instalas en tu computadora, lo pones en tu teléfono? ¿Cómo funciona el Toggle? Tienes que crearte una cuenta, es una herramienta gratuita en la web y, bueno, pues entras dentro de tu cuenta y lo que puedes hacer es, es como un contador, ¿no? Entonces tú te vas viviendo el tiempo, puedes incluso crear como distintos espacios de tiempo, ¿no? Pues ahora vas a escribir e-mails, pues le das a la etiqueta a escribir e-mails y le das al temporizador. Y así vas un poco viendo en qué gastas tu tiempo a la semana. ¿Y cómo se escribe? T-O-G-G-L. ¿Cuál es tu siguiente gran paso? ¿Qué es eso que te está quitando el sueño por las noches hoy? El curso, y claro, e-mail attack. Y bueno, lo estoy, llevo desde noviembre preparando toda la preventa, y ahora estoy creando los contenidos. Entonces, bueno, es un camino interesante. ¿Tu hábito de oro, cuál es? Es hacer deporte, porque me gusta mucho, me vacía la cabeza. Incluso hay veces que voy enfadada porque he tenido cualquier movimiento, vida con algún cliente o lo que sea, y es como mano de santo hacer deporte. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Dotcom Secrets de Russell Brunson. Es de los primeros que leí cuando empecé en esto del marketing, y sin duda es con el que más he aprendido y cuando he dicho, wow, esto es lo que a mí me gusta. wow, mi gente de éxito, sé que te encanta consumir contenido en formato de audio, así como estos podcasts y los audiolibros. Por eso creé esta afiliación directamente con Audible, para que puedas tener tu primer audiolibro totalmente gratis. Así que, si visitas recetadeléxito.com, diagonal audiolibro, buscas .com Secrets de Russell Brunson, y ese primer libro, ese primer audiolibro, lo puedes tener totalmente gratis de por vida. Así que, ahí te dejo ese dato, es gratis. Visita recetadeléxito.com, diagonal audiolibro. No sé si lo has intentado, Mila, pero si no lo has hecho, ahí tienes ese dato. Buenísimo. Llegamos al plato fuerte, Mila, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Si tuvieras que empezar desde cero hoy, pero te queda la experiencia, los libros que leíste, los consejos que recibiste, ¿podrías enumerar los pasos claros, específicos, y prácticos? ¿Qué harías en los próximos 30 días para empezar? ¿Cuáles serían? Imaginando que no tengo nada de dinero, y tengo que empezar desde cero, yo lo que haría sería lo siguiente. Compraría un dominio, crearía una landing, muy sencillita, invitando a la gente a que se suscriba. O sea, esa landing, el objetivo final es que la gente se suscriba. Y empezaría a escribir email diario, para vender servicios, porque vender servicios es como lo más fácil, sin necesidad de tener que crear un curso, ni nada de eso. Entonces, para llenar esa lista de suscriptores, yo lo que haría es, teniendo en cuenta de que no tengo dinero para invertir en publicidad, que sería lo más rápido, yo lo que haría sería buscarme, por una parte, afiliados, que me recomienden, y por otra parte, hacer entrevistas. porque eso te genera autoridad, generas contenido, te genera visibilidad, y suscriptores. Entonces, eso sería el primer pasito que yo haría, que ya es trabajo. Mi gente de éxito, escucha las palabras de Mila Coco, con toda esta proteína mental de emprendimiento, porque es una forma definitivamente efectiva para poder lanzar, para poder dar ese gran paso. Mila, amiga, estoy segurísimo que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo, aprender de ese email marketing, de ese curso que acabas de crear, de todo lo que estás haciendo con el copywriting. Amiga, ¿cuál es la mejor forma de entrar en tu mundo, de conectar contigo? Pues la mejor forma de conectar conmigo realmente es suscribiéndote a mi web, que es milacoco.com. Es fácil encontrarme, escribiéndote, porque envío emails semanales, y esa es la mejor forma. ¿Un consejo final de emprendimiento o de copywriting antes de despedirnos? Para todas aquellas personas que quieran emprender, que quieran probar este maravilloso mundo, yo diría que, bueno, que es ir pasito a pasito, y aunque el primer paso parezca un paso enorme, no súper complicado, como si estuvieses cayéndote ahí por una montaña, es un paso más. Mi gente de éxito, ahí está, ahí está toda esta información. Visita a milacoco.com, suscríbete, llénete de esta información, porque es súper relevante, es importante que cada vez aprendamos más a cómo escribir, y todo ese mundo fascinante del email marketing, del copywriting, de los funnels, que somos fanáticos acá en Recetas del Éxito. Mila, amiga, que no sea la última, será hasta la próxima. Exacto, hasta la próxima. Claro que sí. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. visita recetadeléxito.com, y arriba en la barra de búsqueda, escribe milacoco, se escribe M-I-L-A, coco, y vas a tener acceso a su receta completa del éxito, su página, sus redes, lo que está haciendo, cómo contactarla, cómo seguir su camino, herramientas de emprendimiento, cursos gratis, y mucho más. Pero sobre todo, si historias como estas, que son reales, de personas reales que lo han logrado, son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento, para que no te rindas cuando las cosas no salen como quieres, o para que finalmente dejes ese paso que has postergado por tanto tiempo, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast, porque mi misión es que no vayas sola o solo en el camino del emprendimiento, que puede ser no solamente solitario, sino a veces no muy bien comprendido, para que te llenes de esta inspiración, de estas herramientas, si tú también logres tus objetivos en tu emprendimiento. Te espero allí, así que será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas, o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas, y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.